Concurso Regional de Danzas Autóctonas en honor a San Francisco de Asís de Mucra. Organizan Mucra 1 y 2. 10.000 soles en premios. Primer lugar, 5.000 soles. Segundo lugar, 3.000 soles. Tercer lugar, 2.000 soles. Además, menciones honrosas. Este 3 de octubre, vive la alegría, la danza y el folclor en el Cacerío de Mucra, Salida Cusco, Distrito de San Miguel. Informes e inscripciones 930-5470-88, 929-3070-31 o en la Institución Educativa Primaria 72.770 de Mucra. ¡Los esperamos!